Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias doctora Carmen por la invitación. Para mí es un poco difícil en 15 minutos presentar algo de lo que les prometo, podría hablar por horas y horas, entonces trataré de ser rápida y clara. El tema de mi presentación, futuro de los sistemas de cuidado de largo plazo, institucionalizar o no institucionalizar, igual que con el doctor Clemente, pues creo que es a quien le preguntamos. Y cuando yo leí el título dije, no, bueno, esto es casi filosófica esta pregunta, pero bueno, trataré de dar una presentación. Primero quiero hacer una presentación muy, muy, muy breve de qué son los cuidados de largo plazo, un poco del panorama de estos cuidados aquí en México y tratando de dar sentido un poco a esta pregunta, unos factores que para mí pues influyen, para que la podamos responder o en la respuesta. Y luego, pues una reflexión, porque pues una pregunta así más que nada da pie para una reflexión. Entonces, primero, los cuidados de largo plazo se refieren por lo general a un sistema, bueno, de acuerdo a la Organización Mundial para Salud, por tomar una de las definiciones que hay, como un sistema de instituciones y o actividades que realizan profesionales o cuidadores no remunerados y que tienen la finalidad de asegurar que una persona que no puede cuidarse a sí misma pueda mantener la más alta calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado de independencia posible, autonomía, participación, satisfacción personal y dignidad humana. Digo, casi nada. Pero bueno, al final de cuentas es dar a una persona que ya no es independiente estos cuidados. No sé si se alcanza a ver muy bien el esquema, pero en el centro tenemos a un usuario, digamos una persona con dependencia y en los países donde hay un sistema de cuidados de largo plazo, por lo general está de un lado la parte de atención a la salud, de la otra parte lo que se llaman los sistemas de social care o cuidados sociales, que es como un continuo de atención y estos cuidados se refieren por lo generalmente a cuidados por un periodo prolongado de tiempo, generalmente en apoyo a actividades básicas e instrumentales, pero también otros, sobre todo ligado a las enfermedades crónicas, otras enfermedades que no son, no sólo es la atención a estas actividades, sino otras cosas como más cuidados, por ejemplo, si es una sonda, es un, digamos, un cuidado muy especializado como una persona con demencia, no sólo son estas actividades, sino cómo realizarlas. En los países donde hay sistemas de cuidados de largo plazo, generalmente pues se da una variedad de tipo o tipo de servicios, que pueden ser en instituciones o en la casa de la persona y también incluyen apoyo para cuidadores no remunerados, ya sea con un apoyo monetario, servicios de respiro, apoyo emocional, entre otros. Y bueno, esto no es nada nuevo, en un minuto no se puede hacer una historia de los cuidados de largo plazo, pero pensemos desde los años 1800 en esos hospicios, albergues que había, los primeros hospitales que en realidad no curaban como hoy, sino daban pues un apoyo a las personas. Y pues más adelante realmente como sistemas en los años 30, cuando surgen los sistemas de seguridad social, empieza a haber este tipo de instituciones, que ya para los años 50 se empieza a ver las primeras reformas, porque había, se ve mucha inequidad, sobre todo en países europeos, entre unas y otras, la calidad de la atención, quién se registra, quién las evalúa. En los 80 se empiezan los problemas de financiamiento de estas instituciones. En los años 2000 empiezan algunos países a tener regímenes contributivos especiales para los cuidados de largo plazo, o sea, como parte de la seguridad social, pero un componente especial como Japón. Pero a final de cuentas, desde entonces han sido décadas de un desinversión, por decirlo de alguna forma, en este tipo de instituciones, que al final de cuentas crecen en número, pero con poco apoyo regulatorio, apoyo en financiamiento. Y bueno, la consecuencia, ya lo vimos en la pandemia por coronavirus, la mitad, casi la mitad de muertes en Estados Unidos, en algunos países europeos, fueron en estos tipos de instituciones. En México no tenemos un sistema de cuidados de largo plazo, ninguna política, pero tenemos dos como subsistemas. Por una parte, algunas instituciones y los cuidados no remunerados, pero no tenemos tampoco un registro nacional público obligatorio de estas instituciones, no tenemos estándares de calidad obligatorios, o sea, nadie dice qué debes de hacer y cómo. Tampoco tenemos una agencia o comisión encargada de hacer estos estándares, evaluar, certificar, recertificar, etcétera. Tenemos algunas fuentes que captan estas instituciones, como el directorio de unidades económicas, el Centro Mexicano para la Filantropía, el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, que es un esfuerzo del DIF con el INEGI, pero en realidad no hay un número exacto, entonces son estimaciones que son subestimaciones en el mejor de los casos. Solo tenemos 10 instituciones públicas completamente. Tenemos algunos esfuerzos, yo creo que muy valiosos, aislados. Mencionaba Arturo el programa de salud en tu casa, tenemos aquí colegas del CASAM, que son, obviamente tendríamos que tener un CASAM en cada colonia, en la Ciudad de México, un médico en tu casa, en mi opinión, en todas las ciudades. Entonces, bueno, son insuficientes de cierta forma, pero son esfuerzos muy valiosos. ¿Y quién realiza estos cuidados? Entonces, pues los hogares, de todo lo que se gasta el PIB en salud, el 4.6 por ciento es bienes y servicios, el 1.6 trabajo no remunerado en salud. Esto representa el 25 por ciento de todo el PIB del sector salud. Y si vemos, no sé si se alcanza a ver, todo lo que se hace en hospitales es el 22 por ciento y lo que se hace en atención primaria el 17. Entonces, pues realmente es poco. Tenemos, de cualquier manera, entonces, con estos factores relacionados a esta pregunta, primero tenemos que pensar, por ejemplo, en personas muy mayores, 80 años y más, con pérdida funcional o cognitiva, que están viviendo solos, que son un grupo donde ya podemos ver una dependencia importante, importante, pero que no sólo eso, que es los datos que vemos de mano izquierda, sino de mano derecha, que podemos ver de todas las personas que viven solas en relación a su nivel de dependencia, si ven la última flechita esta, tenemos 17 por ciento de las personas de 90 años y más que viven solas con dependencia severa. Por otra parte, bueno, esto es sólo un ejemplo de todo lo que estamos viendo en otros estudios, unos estudios en los que he participado, que utilizando la ENACEM, donde reportan hasta 21 por ciento de personas con demencia que viven solas, como están viviendo estas personas. Por otra parte, pues cambios importantes en el tamaño, el tipo de familia, mientras aquí lo que podemos ver en cada con luna para cada año del censo es mujeres de 45 a 49 años, que se considera que terminaron su ciclo reproductivo. Y como obviamente el verde, que es seis hijos o más, con casi 47 por ciento versus 5 por ciento en el 2020. Y también si vemos el extremo hasta abajo, las que no tienen hijos que son de 6 a casi 10 por ciento. Entonces, obviamente, reducción en el número inmediato de cuidadores cercanos, también cambios sociales y en las expectativas, no sólo de las personas, pues digamos, jóvenes o hijos que no necesariamente tienen esa visión de yo me voy a quedar aquí a cuidarte, sino los papás tampoco tienen esa expectativa de los hijos. Entonces, por otra parte, pues desafortunadamente vimos en las presentaciones anteriores, pues muchos problemas sociales que también han traído como consecuencia, por ejemplo, este caso de cuestiones de abandono de las personas mayores en los hospitales. Entonces, claramente, regresando un poco a la pregunta, si vemos lo que han pasado otros países que empezaron con una idea de lo mejor es estar en una institución, se dieron cuenta que no, que no sólo eso, sino es carísimo, las personas no quieren estar ahí. Entonces, la respuesta a la pregunta sería no. Analizando la factibilidad, veíamos un poco en la mañana lo costoso que es tener nada más una pensión no contributiva, pues un sistema público nacional, pues yo también creo poco factible y tampoco un sistema privado en gran escala, porque francamente la proporción de personas que les alcanza para pagar una de estas instituciones, perdón, que sí pueden estar muy bien, pero que son carísimas, pues también. Vamos a tener un sistema nacional de cuidados, pues no quiero ser pesimista, pero desafortunadamente si vemos que tenemos tres iniciativas y ninguna se ha aprobado, pues no lo sé. Pero sin embargo, no podemos ignorar que hay y habrá grupos de la población que necesitan apoyo y cuidado. Ya vimos algunos ejemplos y que es una demanda que vamos a tener que atender. Y la parte, perdón, de la reflexión es porque en mi opinión creo que tenemos una tarea, perdón, es mi alarma, tenemos una tarea, bueno, ciertamente no la única, pero es una tarea importante y unas deudas pendientes. La tarea es, y ya habló el doctor Clemente un poco de esto, es tenemos que recordar que las personas de 60 años y más, la mayoría son personas independientes y funcionales. Entonces, tenemos que trabajar para mantener que este número, no sólo se mantenga, sino fuera cada vez más, lo que podemos retrasar esa discapacidad, esa necesidad de cuidados. Ya vimos un poco cómo, los modelos centrados en la persona, mucho más enfocados en la prevención, en la promoción de la salud. Pero también hay que reconocer que el sector salud no puede hacerlo sólo, tenemos que incorporar al sector social, desarrollo social, bienestar, como quieran que le llamemos, y a las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas de base comunitaria para la acción. Pero también, y está relacionado con lo que decía también el doctor Clemente, tenemos que trabajar con los adultos y con los adultos mayores para crear conciencia sobre sus necesidades de cuidado hoy y en el futuro. O sea, ¿qué opciones tengo? Tengo no sólo financieras, sino tengo redes sociales, están cerca, o sea, las tengo amplias, pero nadie me hace caso, están pequeñas, pero es muy sólida. Y todas estas disposiciones legales como voluntad anticipada, necesitamos nosotros hacernos también por lo menos pensar en nuestros cuidados. Y eso pues tenemos que trabajarlo, en mi opinión, pues sector salud social, la corresponsabilidad entre todos. La otra deuda importante es, aún cuando la proporción de personas mayores, se estima que viven en una institución hoy en día, se estima que es alrededor del 1%, diríamos, bueno, es casi nada. Pero tenemos una deuda con ellos, porque este sistema, que no es un sistema, que no hay estándares, que no hay un registro, tenemos una norma, que pareciera que lo único importante es tener una rampa y un barandal y que se haga una evaluación, pero no me dices cómo. Entonces, en realidad, pues hoy en día cada institución hace lo que puede con los recursos que tiene y con la información muchas veces que ellos obtienen de otros lados. Y pues tenemos no sólo que una deuda con estas personas mayores, gracias, que viven en las instituciones, sino también con las instituciones en sí. La otra es, obviamente, pues con todas las personas que han realizado y que realizan cuidados familiares no remunerados, que durante décadas han hecho ese trabajo y, pues aunque no todas, pues sí en gran medida muchas lo han hecho renunciando a su desarrollo profesional, a su desarrollo personal, problemas familiares con la pareja, los hijos, porque pues tengo que estar haciendo otras cosas y en última instancia hasta su propia salud. Ya sabemos, por la experiencia internacional, que hay muchas formas de apoyar a los cuidadores no remunerados. Sin embargo, yo creo que para hacer realmente, empezar a ver qué estrategias podemos hacer, necesitamos saber a estos cuidadores qué demanda están cubriendo en cuanto al tipo y la intensidad de cuidado y también cuáles son sus preferencias y sus expectativas. Habrá quien quiere, le resulta tener un centro de día cerca la mejor opción, hay quien preferirá o alguien que lo ayude en casa. Necesitamos saber, porque no sabemos, y tener, tomar estas decisiones. Tenemos ya varios estudios cualitativos que, pues sí, nos hablan de un universo, de un tipo de cuidado o de una ciudad, pero pues necesitamos y pensamos en que tenemos que apoyar a estas personas, pues también saber sus expectativas y perspectivas sobre qué les sería útil. Y la última es, pues le pongo yo una deuda y una oportunidad, porque es un mercado laboral y profesionalización del cuidado. Obviamente, no hablo de los cuidadores no remunerados, sino un concepto que trabajamos para un capítulo que se refiere a la prestación de cuidados como un camino hacia el crecimiento económico y la creación de empleo. Si bien hoy la mayoría de los cuidados se hacen por cuidadores familiares no remunerados, también tenemos un mercado de cuidadores informales, pero remunerados, digamos, pongo mi letrero aquí, pongo mi letrero allá, que es la perder-perder, como familiares perdemos. Porque no tenemos ninguna seguridad, pero ellos también como trabajadores pierden, porque están en la informalidad total, ¿no? Yo puedo ser un empleador súper… Bueno, en fin. Entonces, también tenemos un problema muy grande de desempleo y una deserción educativa y de desperdicio de mano de obra en algunas profesiones específicas, como en la enfermería. Entonces, tenemos una… yo creo que una oportunidad que, pues, en un contexto como diverso y complicado, que también abre la oportunidad de promover el cuidado como una profesión, como hay en otros países, pero que esté formalizado, estandarizado, etcétera, y desarrollar acciones públicas de oportunidades de nuevos empleos. En última instancia, pues, se podría aumentar oportunidades laborales y de productividad para muchas personas, ¿no? Y, bueno, ya se han generado algunos estándares de competencia de cuidado que proporcionan, pues, una herramienta, por lo menos para empezar a capacitar y aumentar las habilidades laborales de quien trabajan hoy en día en ese sector. Y, bueno, podría verse como una opción en el futuro. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.